Pa, pero mírate No pienses más Na que pensar Tan rico no puede ser De cuar o na Pero estoy en cuarra Te quiero, Raid Como mi bike Hazme un tape Modo spike Yo lo abatí Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero, Dios So, 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 so Good Good So, 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 so good So, 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 so good So, 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 so good So, so, so good So good Enamora de tu pistola, roja ma pola Crushes a ola, casi mal controla Te quiero ride, como mi bike Hazme un tape, modo spike Caro como que tiene, un diamante en la punta Siempre me pone, por delante de esa puta So, 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 so good Good, good So, 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 so good So, 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 so good So, 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 so good So, good Bebe, te quiero comer Ya, ya, ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Hacerte hentai Mmm, hentai